En la edición de Central Deportivo vamos con una de las selecciones que está llamada a hacer algo importante también en el Mundial como es Inglaterra. Ganaba 3-0 a Perú y se va a medir mañana en la selección de Ecuador. Escuchamos rápidamente a Frankie Lampard. Pero sí, de acuerdo, es un gran tema para mí y algo que voy a hablar más a los Chelsea fans o Chelsea people a otra vez. Unfinished business, no me gusta decir esas palabras, parece que hay que reactar a la retención. Creo que todos hemos estado involucrado en dos dos Cups en un poco de desgraciadamente campañas a diferentes grados. Cuando no vayas, es desgraciadamente, pero si continúe regresa, eres más fuerte por la experiencia de hacer eso. Cuando se trata de individuos, debemos entender que, en cuanto a nosotros, nuestro foco principal es preparar los campeones contra Italia, Uruguay y Costa Rica. En estos campeones de campeones, hemos trabajado muy, muy duro en nuestra propia preparación para asegurarse de que nuestro propio juego es satisfactorio para nosotros. Y estamos contentos de lo que estamos haciendo. Y, como resultado, debemos admitir que no tendremos nada más preparados en términos de que los jugadores saben todo lo que hay que saber sobre Ecuador, como espero que nos hagan cuando se trata de la Italia. Gracias.